A finales del siglo XIX, el mundo científico estaba conmocionado. En la Real Academia de Ciencias de Gran Bretaña, un hombre exponía la teoría de la evolución. Esa teoría hoy, verdad es científica irreputable, señalaba que todos los seres vivos tenemos un origen común en formas primitivas, cuyo origen se remonta a la lejana noche de los tiempos. Por este descubrimiento, sabemos que somos familiares muy cercanos de otros simios como los gorilas y chimpancés, por ejemplo, y que tuvimos un antepasado común, es decir, éramos iguales. Y algo más que eso, que el proceso evolutivo nos ha llevado a ser dominantes, solo dominantes, pero no superiores, como nuestra soberbia insiste en creer. Tal visión científica lastimó a muchos, y a sus efectos no escaparon algunos personajes de reconocidos. Por ejemplo, durante la conferencia, el mismo director de la academia increpó al expositor, y le preguntó si como defensor de aquella teoría, descendía de los monos por parte de su madre o de su abuela. Entonces, el hombre contestó, Prefiero ser descendiente de un humilde mono que tuvo el coraje de bajar de un árbol, y no de seres que se creen superiores como usted, o que cierran los ojos a la verdad de la ciencia, para seguir sumidos en la oscuridad de sus creencias llenas de superchería. Este fue uno de los últimos debates que en un foro científico se dieron acerca del tema. El descubrimiento de las leyes de la evolución es el más revolucionario y grandioso rechazo en toda la historia de la humanidad. Así como Copérnico nos sacó del centro del universo, Darwin nos bajó del pedestal de la ignorancia y la soberbia, y nos hizo el gran regalo de hermanarnos con las demás especies. Este salto en el conocimiento y la posibilidad de una visión más real y a la vez más poética de la vida, se la debemos a Charles Darwin, que estaba publicando su obra sobre el origen de las especies, un día como hoy, 24 de noviembre de 1859, y lo hizo advertido de las reacciones encrespadas que aquella obra podría desatar. Y hoy lo recordamos porque este libro de Darwin abrió las puertas para que una cascada de luz, de verdad y de poética humildad inundara nuestras mentes. ¡Gracias por ver el video!